PILA DE MUSIC No vuelvas, no vuelvas nunca más No vuelvas, nunca más No vuelvas, no vuelvas nunca más No vuelvas Hola, 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 hola El que te va a checar cuando te vas Vigo la sociedad como las olas Que restan todo el día que asomar Así mis lágrimas te llevan a Yo también quisiera abrarte Yo también quisiera abrazarte Pero no, no, no El destino no se paró No vuelvas No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más No vuelvas No vuelvas nunca más No vuelvas Nunca más Y esto Esto recién comienza Una vez más Es polaco Un día No vuelvas No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más No vuelvas No vuelvas nunca más No vuelvas No vuelvas Polaco Adiós, adiós El que te vayas bien Cuando te vayas tú Pintura sociedad Como en las olas Que restan todo el día que asomar Así mis lágrimas te llevan a Yo también quisiera abrazarte Yo también quisiera abrazarte Pero no, no, no El destino no se paró No vuelvas No vuelvas nunca más No vuelvas Nunca más No vuelvas No vuelvas No vuelvas nunca más No vuelvas Nunca más No vuelvas 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 Gracias por ver el video.